Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar una actividad de arte. Y como estamos en el mes del mar, les voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a fabricar un mini acuario o pesera para nuestro cuarto. Para eso vamos a necesitar una caja de zapatos, papeles de colores, pegamento, tijera, plumón o lápiz grafito y una linternita. ¿Sí? Algunas que tengan en casa. ¿Cuáles son los pasos? Primero, voy a forrar mi caja de zapatos con un papel azul o celeste. ¿Sí? La voy a forrar toda. ¿Lo ven? Pegando y forrando toda mi caja. La voy a dejar que se seque y voy a recortar los animales que hicimos en matemáticas. ¿Se acuerdan? Que dijimos que íbamos a hacer un animal del tamaño de nuestra cuarta. Miren, marcando el tamaño de nuestra cuarta, vamos a dibujar la ballena azul. ¿Se acuerdan de la ballena azul? Muy bien. De ese tamaño. Y con nuestro pulgar vamos a dibujar y marcar pequeños peces con nuestro pulgar en otro color. ¿Sí? O los que hicieron en matemáticas. Luego, vamos a buscar un papel amarillo para cortar un poquito de arena. Y vamos a buscar un papel verde o de otros colores para dibujar algas y corales. Una vez que tengamos todos esos elementos, los vamos a pegar en nuestro fondo azul. ¿Lo ven? Pegamos la ballena azul, pegamos la arena, pegamos los peces pequeñitos. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Se ve bien? Una vez que lo tenemos todo pegadito, lo vamos a dejar secar. Muy bien. Lo vamos a dejar secar. Y una vez que esté seco, le vamos a pedir a nuestro papá o a nuestra mamá que nos haga un orificio en uno de los lados. ¿Sí? Miren. Un orificio en uno de los lados para poder ver con nuestra linternita iluminar nuestro fondo marino. Les voy a mostrar. Miren. Metemos nuestra linternita e iluminamos nuestro fondo del mar. Miren. Ahí miramos los peces pequeños, la arena, las algas y la ballena. ¿Se ve? Muy bien. Espero que les guste esta actividad y la puedan hacer en casa. Un besito.